Aquí vamos a entrevistar a la familia de John Macamaca y Margarita Macamaca. Vamos a ver qué opina la familia dándole los nuevos deseos a la bautizada que es Keila Macas. Señor Cuenca es uno de los invitados, de los amigos queridos de John Macas. ¿Qué opina el señor Cuenca de la fiesta felicitando a la bautizada? Dios les pague aquí. Representando a mi suegro y a mi mamá Lucía, Fernando Cuenca les saluda. Dios les pague por invitarlos. Que vivan los compadres, Dios les pague. Muchas gracias señor Cuenca. Mi señor Totoy, hay una viva para la bautizada. ¡Que viva la bautizada! Gracias señor Totoy. Acá están los amigos, son primos, primos políticos de John Macas. Ah no, que la haya pasado muy bonita y que la siga pasando bonito. Y gracias a Dios que nos tiene con salud. A la bebé que asimismo quede su camino y que viva la bautizada. Muchas gracias por su palabra. Aquí también está otra de las primas de aquí de este baile. Que la gracia de Dios la acompaña la bebé y que estamos ahorita en unión de la familia compartiendo y que disfrutemos hasta que el cuerpo aguarde. Muy amable señora Angélica, muy amable. Permiso. Acá también estamos con otros amigos también acá. Vean, vean un ratito camarero, vean un ratito. ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Qué opinan de la fiesta? Bonita la fiesta. Que viva la bautizada y que sigan bailando la gente. Muchas gracias, muchas gracias. Acá vamos a ver acá el señor Sanunga, un amigo de John Macas. Bueno, le felicito por una fiesta tan bonita. Me siento orgulloso y gracias a Dios que me ha invitado. Un amigo más en la vida. Gracias. Muchas gracias señor Sanunga. Acá encontramos también con otro señor, con el Vladimir Cruz. Un saludito para la bautizada. Un saludito para la bautizada. Un saludo. Un saludo para mi primo John Macas, que le agradezco mucho por hacerme partícipe de este evento. Muchas gracias. Estamos con el señor Giovanni Kirchner. Giovanni Kirchner también es un gran amigo de John. De John. Y aquí va a expresar una palabra para la bautizada Kayla Macas. No, nada. Agradecer aquí al señor John Macas y a su esposa por invitarme. Nada más. Muchas gracias señor Giovanni Kirchner. Nosotros también estamos con los amigos, con todo. Caballero, desearía expresar una palabra para la bautizada y para el dueño de casa. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Un saludo. Un saludo para toda la gente y para los invitados también, para los bautizados también. Muchas gracias. Y esta es familia Cali. El 2 de enero, les esperamos con la fiesta también. Agradecido a la familia Cali. Vámonos por acá. Acá también estamos por acá. Aquí está el señor padre, el dueño de la fiesta y el padre de Kayla Macas. ¿Cómo está pasando su fiesta, la fiesta de su hija? Me estoy pasando bacán, bonito, todo bien. Que todos los que están aquí acompañándome este día tan especial, le agradezco que están aquí presentes. A mi comadre también, le agradezco de todo corazón. Que bonito tomamos esta mañana, gracias. Gracias señor John, gracias. Una palabrita a usted para su nieta, una palabrita para su nieta. Gracias a Dios, yo le agradezco bastante a mi compilio y le doy a mi nieta. Gracias a mi compadre Alberto, a mi comadre Rosa, gracias a Dios. Gracias señor Blanco, muchas gracias. Vamos siguiendo recorriendo. Aquí está el señor. Un segundito, un segundito. Una palabrita para el dueño de fiesta y la bautizada. Solamente agradecer a los pocos amados. Muy amable don Segundo. Vamos siguiendo recorriendo acá. Aquí estamos con el señor padrino de Keylamacas. Aquí, el alfitrión. Alguna palabra, como lo está pasando en esta fiesta de su compadre y a la vez a hijada Keylamacas. Que lo disfruten todos, todos mis sobrinos y contentos por mi hija y mi compadre. Que lo disfruten. Muy amable el señor Alberto Kirchner, muy amable. Muy amable. También estamos pasando de alto a la madrina, a la madrina. Estamos pasando. Señora Rosita Kirchner, ¿cómo lo está pasando en la fiesta de su compadre y su hija? Gracias a Dios, bien atendido, gracias. Muy amable, Rosita, muy amable. Vamos, vamos recorriendo que acá hay muchos invitados. Bienvenido, conoce. Aquí vamos a Carlito Pacaya, el primo político del dueño de la fiesta, dueño de la fiesta. Un saludito para John, la familia de John y la bautizada. Bueno, muy bien. Agradeciendo por la invitación y felicitando por cumplir ese sacramento de la bebe. Muchas gracias por la invitación y pasároslo bien. Gracias. Aquí está junto a su esposa, también bailando, Luz Guamán, su esposa. Prima legítima de Margarita Maca, dueño de la fiesta. Desearle muchas bendiciones y que Dios le bendiga. Bueno, seguiremos entrevistando luego de la pausa. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Se les saluda a su amigo servidor de Gordán Alcantelita. El día de hoy estamos disfrutando una noche espectacular. Una noche más gracias a mis amigos de Red Producciones. Gracias a mi amigo señor Luis Guaño, audio master, que el día de hoy ha montado también este hermoso homenaje para el día, para que esta noche disfruten junto a todos los invitados. Quiero mandarles saludos especiales a la familia Macas, a la familia Quisnia, a la familia Carrasco, a la familia Cali, a la familia Maguaya, a todos los invitados el día de hoy que están disfrutando esta noche. Gracias a Red Reproducciones, Diego Hernán Alcantelita. Muchas gracias a la familia Macas que ha tenido el honor de invitar a la familia Totó y le agradezco de todo corazón. Y que Diosito le bendiga y que llene de bendiciones del hogar de la familia Macas. ¡Que viva la bautizada! Quiero, estoy feliz por haber bautizado a mi hija y estoy agradecida con todos por haber asistido a esta pequeña reunión. Y que a mi hija la amo, la quiero, la adoro y también a mi hijo que ya te faltan poco para que cumplan nueve años el 5 de diciembre. ¡Gracias! Bueno, de mi parte muchísimas gracias. Han hecho este paso muy importante a las niñas y de verdad que yo le agradezco mucho y le felicito, le felicito a los papás de los niños y a los padrinos. Muchas gracias. Muy buenas noches, estoy agradecidamente con la familia Macas que me ha hecho una invitación para venirle a festejar a la hija de John en su bautizo. Y inmensamente agradecido nuevamente reiterando y bueno, que viva la bautizada. Hoy, todo lo que ha acompañado, muchísimas gracias que ha acompañado a mi nieta por este primer sacramento, pero a todos mis amigos de mi yerno, a todas mis familias, le agradezco con mucha felicidad. Que disfrutan, que bailen, que disculpen, que disculpen si es que en algo fallan ellos, mis hijos, si es que fallan en algo, disculpen. Amigos de mi yerno, a mi vecina, a mi vecina, te toma tu puta, gracias a mi vecino por acompañar, le deseo feliz a mi nieta que es tu primer sacramento. Keila, deseándote muchas bendiciones en este nuevo sacramento que has dado, que Diosito bendiga a tus padres y disfrutes de esta fiesta. Ok, quiero agradecer a los papitos de Keila, Tatiana, Macas, Macas, que gracias a ella que estamos aquí presentes, que hagan lo todo posible para que disfruten esta fiesta. Espero que de mi parte hayan disfrutado, que lo hayan gozado, junto con a todos los invitados. Y ya saben, cualquier cosa, estamos en la orden de, ya saben, Audio Master de Guaño para todos los eventos. Nos vemos, chao, chao, bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!